Chips en firms. Cápsulas culés. Cápsula 1. Sandro Russell y la publicidad. Bueno, a ver cómo lo hago. Pep. Sí, dígame. Hemos de convencer a un jugador de la plantilla para que se lance por el precipicio. ¿Pero qué díos? Aquí, hombre, por este barranco. ¿No ves que es un saltito de nada? Ya sabes que tengo una plantilla muy corta. Si tienes un hibra o un metobal, pero no es tan perfecto tonterías, ¿no? Pep, no te hagas el estrecho. ¿No ves que en este precipicio es dar un saltito? El jugador saldrá andando por su propio pie. Lo tienes listo para el sábado, hombre. Pues mira, ficaremos el soriano del B. No, Pep, no. Ha de ser emblemático. Una estrella de l'equipo. Un emblema del barcelonismo. ¡Ah! Ya lo tengo. ¡Piqué! Sí, dígame, mister. Gerard, salta ahora mismo allá abajo. ¡Ay, ay, que nos marca el Ronaldo! ¡Oh, Dios mío! ¡He matado el... ¡He matado el Piqué! ¡Hijos de puta! ¡Eh! ¡Sense faltar! Perdón, perdón. Y ahora, ¿cómo grabamos el anuncio de la Mutua? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!